Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre. Si yo no soy, ni tampoco tú, en nuestro corazón ya no existe amor. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía. Y con el cariño de siempre, trascando a la amiga de ustedes, no hay mía.